7 de la mañana, 39 minutos, iniciamos el diálogo con nuestros invitados y está con nosotros Juan José Castelo, presidente del Fondo de Sesantía del Magisterio esta mañana con nosotros, ¿cómo le va? Buenos días, Buenos Aires Buenos días ¿Cuál es ese panorama que tienen ustedes con los fondos de Sesantía del Magisterio? Son 430 millones de dólares ¿Van a pasar al tema del BIES o no? ¿Cuál es la lectura que le dan con todo este análisis que se está haciendo desde el punto de vista legislativo? Para precisar los términos, quieren, ¿por qué? Primero, esto comenzó con un asambleísta delimitado nivel intelectual que propuso un proyecto de ley sobre el Fondo de Sesantía del Magisterio para que los 431 millones pasen al BIES y presentó un articulado con ese nombre Eso ha sido pulverizado O sea, en el proyecto final que está aprobando la Comisión No consta eso No consta ni un artículo ni el nombre del proyecto Era tan malo y tan torpe constitucional y legalmente que tuvieron que desecharlo completamente Pero como tras ese proyecto había una intencionalidad Hoy se desnuda completamente la intencionalidad Primero era porque el fondo no atendía bien a los maestros pobrecitos los maestros que ahora sí los vamos a atender bien ¿Cuál era la propuesta? Que los maestros iban a mejorar sus servicios y prestaciones a través del BIES ¿Cuál es lo cierto? Es que no pueden legislar para un fondo Esa es una torpeza jurídica De hecho hay otros fondos Si es que la ley tiene que ser general y no particular Es como cuando una persona va a un restaurante Y dice, ¿sabe qué? De esta carta Yo quiero esto Yo quiero el fondo de Santiago Magisterio Sírvame esto Quiero este No La ley es general Y ahora se dan cuenta que tienen que O coger todos los fondos o no coger ninguno Se han animado Y yo llamo al bloque de Alianza País Al señor Presidente de la República Al señor Vicepresidente de la República A meditar sobre estas palabras Comienzan por un fondo Se dan cuenta que es inconstitucional hablar de uno solo Ahora hablan de todo Pero cuando ya van a ver cómo hacerlo Se encuentran con varios problemas Que los fondos de 60 y jubilación Están amparados en el artículo 220 Que les da vida jurídica ¿Con lo cual qué? Entonces ahora lo primero que hacen es Reformar el artículo 220 Que le da vida jurídica a los fondos Para ahí mismo poner que no Esos fondos que hasta ahora han sido privados Que han sido creados complementariamente al BIES Que sirven para jubilación y para cesantía Ahora todos esos fondos Reforman el artículo 220 Para que pasen al IES Pero después se dan cuenta Que el BIES solo puede manejar Por constitución Los recursos previsionales públicos Que están en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social El IES maneja Los fondos del seguro general obligatorio Y la constitución dice Esos recursos van a ser administrados Por un banco de inversiones Que se cree un banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Hoy cuando la ley constitutiva del BIES Dice que es para manejar los recursos del IES Ahora resulta que tienen que reformarlo ¿Y reformarlo para qué? Para que decir A más de los recursos del IES También pueden manejar recursos privados Es decir Están haciendo remiendos Retazos A como del lugar Quieren coger los fondos Ya Entonces Yo le alerto al país Y a los asambleístas de Alianza País Es Están legislando Como debe ser Con motivos Con una articulación lógica Sobre un tema nacional O están como sea Poniendo rechazos Retazos Cogiendo una ley Reformando esta Para simplemente Coger Entre comillas 1.143 millones Que tienen Todos los fondos Que existen en este país Incluidos fondos Pero vale que ustedes sepan Asambleístas Que estos recursos De 1.127 millones de dólares Son los 15 millones de estados de efectivo O sea Para que todo el dinero Está líquido Todo el dinero Está invertido O sea Van a coger Cuentas Que ya están En inversión Por ejemplo En el fondo de cesantía Del magisterio ¿Dónde tienen invertido Ustedes en la plata? Conocemos No sé si podemos Claro No hay problema Esa cámara Nosotros tenemos De los 431 millones 6.600.000 en efectivo Ya Pero tenemos En proyectos inmobiliarios 108 millones de dólares Invertidos 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 Inversiones Inversiones privativas En crédito de los maestros 177 millones de dólares Ya Inversiones en títulos valores 94 millones de dólares La plata está invertida No está en el colchón Guardado atrás de la puerta La plata está invertida ¿Qué es lo que va Recibiría el BIES? Documentos De las inversiones Ya ejecutadas ¿Para qué quieren hacer eso? Ah Para mejorar Los servicios Que le da el fondo de cesantía A los maestros Porque el fondo de cesantía Es un mal administrador Etcétera Etcétera Primero El fondo de cesantía Y todos los fondos Son controlados Por la super de banco Desde el año 2005 Por lo tanto Sería corresponsable La superintendencia De banco Entre comillas De mal manejo Pero ¿Cuáles son Los servicios Que da el magisterio? Aquí están Porque También se cuestiona eso Y entonces Acompáñenme Por favor Ahí tiene Ahí tiene la cámara Fíjense ustedes El listado de ciudadelas Que hemos construido Del país ¿Cuántas son? La Tacunga Inbabura Pichincha Guayas Inbabura Chimborazo Esmeraldas Manaví Pastaza Loja Galápago Hasta en Galápago Hemos construido En la ciudad Del magisterio Manaví Esmeraldas Pastaza Santo Domingo El Oro Manaví Chimborazo 5.351 viviendas Con una inversión De 161 millones Ya están hechas Y entregadas Esas viviendas Lo que refiere Entonces El manejo Que se le ha generado Que se le ha dado A esos recursos Es decir Los recursos De los maestros Invertidos En los maestros Recursos privados Que generan empleo Que dinamizan El comercio De hierro Cemento Contratación De profesionales De la generación De vivienda Días pasados Conversamos Con usted Aquí Sobre la central Hidroeléctrica Sabanilla Un fondo de cesantía Promotor Y esponso Para En el cambio De la matriz Energética Contribuir Con 30 megas Con una central Hidroeléctrica Financiada Y propiedad De los maestros Eso es el fondo De cesantía Un fondo de cesantía Que da vivienda Un fondo de cesantía Que da miles de créditos Eso nos quieren quitar Para pasar a donde Al BIES Para recibir Que servicios Los servicios Que nosotros hoy Recibimos Como afiliados Porque nosotros Aportamos al BIES Y recibimos créditos Prendarios Etcétera Si ya los recibimos Que nos va a dar De nuevo el BIES ¿Cuál va a ser La posición de ustedes En caso de que Esto ocurra? Dos temas muy importantes ¿Cuáles son? Primero Señores asambleístas Lean bien Le están metiendo Gatos por liebre Me refiero Alianza País Que revise El discurso Que le están dando Para crear una ley Absurda Que no tiene Pies ni cabeza Segundo Le decimos Señores No aprueben eso Archívenlo Le pedimos al señor Presidente de la República Conjuntamente con la Asamblea Nacional Abra lo que procede En este momento Un debate Profundo Integral Serio Sobre la nueva Ley de Seguridad Social Ahí tenemos que discutir Sobre el IES Sobre el IFA Sobre el IFOL Sobre fondos complementarios Previsionales Como son Y sobre el sistema Privado Complementario De salud Esa visión integral Es lo que debe discutirse No hacer parches El día de hoy Diez de la mañana Autoconvocados Los fondos Nos vamos a reunir Para conversar entre nosotros Y tomar decisiones El fondo de sesantía El magisterio ecuatoriano A partir del día de mañana Hacemos asamblea En todo el país Dialogar con nuestros afiliados Que ellos tomen posiciones Y hay una frasecita ¿Cuál es? Que dice Mi dinero Mi dinero En mi fondo No en el IES Eso se está corriendo A nivel nacional Y es la consigna central Mi dinero En mi fondo No en el IES Y 22 y 23 de agosto Vamos a hacer nuestra convención nacional Y comunicaremos al país Grandes decisiones Para defender un dinero privado Si hoy El ahorro Que el maestro tiene En una cuenta individual Que sabe cuánto tiene Qué rentabilidad gana Se la quiere pasar Al IES Donde nadie sabe Cuánto tiene de sesantía Nadie sabe cuánto le cobran De administración Nadie sabe cuánto hay De rentabilidad Simplemente hay que esperar A jubilar para que le entreguen Cuánto Lo que ellos quieren entregar Esa realidad No la queremos vivir Por lo tanto Llamamos A Los maestros A los 210 mil Personas que son parte De los fondos Y los 146 mil Que somos del fondo De sesantía del magisterio A defender Nuestro dinero Nuestro ahorro Profesor Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Esta mañana Que tenga buen día Juan José Casteló Presidente del fondo De sesantía del magisterio Polémico tema que tienen Lo han escuchado Sus apreciaciones Y sus observaciones Que tiene el tema Va a haber una asamblea Hoy Y estarán permanentemente A nivel nacional En los próximos días Hacemos aquí la pausa Enseguida regresamos Cuando volvamos Estaremos dialogando Con Pamela Falconi Asambleísta De país Ya volvemos